y muy buena gente sean todos bienvenidos a un vídeo más de el tipeño cabros bueno primero que nada me ha salido el capítulo 2 de forma y temporada 1 ya tengo el paso de batalla recién comprado chicos está bastante bueno y estoy cuando refriga por un motivo estoy desbloqueando el mapa chico porque no hay que desbloquearlo para poder hacer algunas misiones de no se aterriza en tal lado etcétera los otros chicos el motivo de este vídeo es algo totalmente distinto junto al equipo de fultas y un bajo chile vamos a hacer tres torneos en forma y chicos con esto es con regalo único sea solamente el primer lugar va a ser quien va a ganar estamos hablando de una skin glow chicos la que vamos a sortear juntas fultas chile así que les voy a dar los pasos para que puedan entrar si lo van a hacer tres torneos una modalidad móvil y dos de multiplataforma chicos para llevar a cabo esto tienen que seguir a fultas y un bajo chile en instagram chicos también deben seguir a asn y en bajo gitanes en instagram seguirme a mí en instagram chicos que es muy importante obviamente y estar suscritos a este canal de youtube chicos esa es la idea chicos de estar suscritos a este canal de youtube y como vamos a hacer la verificación de que hayan hecho todo me tienen que mandar a mi instagram personal una captura chicos de pantalla de que ustedes hicieron todos los pasos no sé ustedes siguieron las tres cuentas que les pido de instagram que van a estar en la descripción del vídeo y que estén suscritos a mi canal luego de esos chicos nosotros los vamos a agregar a un grupo de whatsapp dependiendo su plataforma y con fechas chicos vamos a llenar la idea es que se llenan todos los cupos chicos esa es la idea para poder llevar a cabo el torneo como les digo yo son tres torneos son tres skin glow a sortear chicos así que este vídeo fue cortito y miren como pueden ver el mapa hay que desbloquearlo chicos lamentablemente hay que desbloquear el mapa así que bueno nada que hacer cracks recuerden chicos suscribirse al canal dejar su comentario invitar a todos sus amigos obviamente chicos seguir a fullpackion bajo chile que es quien está por así decir auspiciando el regalo para todos así que esos chicos compartan y los links van a estar todos en la descripción del vídeo de hecho después de unos minutos que este vídeo ya ustedes lo estén viendo yo voy a estar en directo chicos haciendo las misiones del pase de batalla con suscriptores así que recuerden ahí compartir el canal, activar la campanita, suscribirse y pasarlo muy bien en partida amigos automotor gráfico nuevo chicos así que cuando estemos en el directo vamos a comentar cosas que les pareció el nuevo Fortnite etc nos vemos en el próximo vídeo chicos chau